Hola a todos, os damos la bienvenida a esta nueva edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas en el que vamos a disfrutar de la creatividad de nuestros jóvenes y a conocer su punto de vista sobre cómo defender el derecho a la salud. Este año celebramos la decimosegunda edición del festival, 12 años de compromiso, solidaridad, trabajo en equipo y claro que sí, mucha diversión. La vida no resulta fácil para los millones de personas en el mundo que ven vulnerado su derecho a la salud y que sufren el virus de la indiferencia. Por todo ello necesitamos combatir las desigualdades que son injustas y evitables y seguir luchando para construir sociedades más saludables, igualitarias y sostenibles. Para muchas personas, el acceso a la salud es un lujo. La vulneración de este derecho fundamental tiene como origen las desigualdades, que son injustas y evitables. Graba un vídeo de un minuto que visibilice la desigualdad en el acceso a los recursos sanitarios de las personas más empobrecidas y ayúdanos a defender su derecho a la salud. Como el año pasado, tenemos que celebrar el festival de forma virtual, dada la situación sanitaria en la que nos encontramos y queremos agradecer especialmente a los centros participantes el gran esfuerzo que han hecho para grabar y presentar sus clipmetrajes a pesar de las enormes dificultades que han tenido que superar. Muchísimas gracias. Y quién mejor para haceros llegar este agradecimiento que nuestra presidenta delegada, Doña Blanca Renero. Felicidades, enhorabuena. Desde Manos Unidas queremos daros las gracias. Me llamo Blanca Renero y desde hace unos días soy la delegada de Manos Unidas en Cantabria. Gracias al alumnado, a los niños y niñas de infantil y de primaria. Sois unos verdaderos artistas. A los chicos y chicas de secundaria y bachillerato. Sois nuestro futuro. Tu punto de vista puede cambiar el mundo es el eslogan de este concurso de vídeos. Gracias a los profesores y a las profesoras. Vuestra inmensa labor en la educación integral de las personas hace que este festival de clipmetrajes transmita creatividad, ilusión, trabajo bien hecho. Al mismo tiempo que educa en valores solidaridad, justicia, igualdad. Denunciando las causas del hambre, la pobreza y la injusticia que existen en nuestra casa común, que es la tierra. Gracias a los técnicos que habéis hecho posible este festival virtual de clipmetrajes. Esperamos la gala del 2022 que sea presencial. Mientras tanto, podemos poner en práctica los dos mensajes de Manos Unidas para el 2021. Combate el virus de la desigualdad y contagia solidaridad para acabar con el hambre. Muchas gracias. Hasta pronto. En Manos Unidas echamos mucho en falta la presencia de profesores y alumnos en el festival. Vuestro calor, vuestro entusiasmo. Por eso queremos que tengáis una participación directa en esta edición virtual y hemos pedido a cada uno de los centros participantes una pequeña grabación en la que podáis plasmar vuestras experiencias en la preparación de los clipmetrajes que podremos ver en las proximidades de la proyección de los vídeos seleccionados o premiados en esta edición del festival. A continuación vamos a proyectar una selección de clipmetrajes que en nuestra opinión ilustran distintas facetas del tema elegido para esta edición, Combate el virus de la desigualdad. Para ello hemos confeccionado tres bloques. En el primero de ellos se han incluido clipmetrajes de la parroquia Santa María de la Encina de Medio Cudello, Delíes Astillero de Astillero y Delíes Marqués de Santillana de Torre la Vega. Pero antes de proyectarlos veamos cómo han vivido su preparación. Hola, yo soy Nina. Yo soy Claudia. Y venimos del grupo de poscomunión de Santa María de la Encina. En nuestro vídeo reflejamos a dos niñas de distintos barrios, una rica y una pobre. Pero para fijarnos las desigualdades del mundo no tenemos que viajar hasta el tercer mundo. Por eso tenemos que tratar a todos igual porque tenemos los mismos derechos. Esperemos que os guste y votarnos en nada. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Manos Unidas por darnos la oportunidad de realizar este clipmetraje. Y con este vídeo esperamos concienciar a todas las personas que hayan podido tener algún fallo y de ahora en adelante responsabilizarse y no volver a cometer los mismos errores. Ha sido muy agradable. Nos ha gustado mucho trabajar en equipo y el año que viene lo volveremos a hacer. No recordar estas. Subas y publicas. Hola, me ha encantado participar en este concurso. Espero hacerlo el año que viene. Además, se ha aprendido mucho el valor de la salud y las diferencias que hay entre diversos lugares del mundo. El vídeo La desigualdad está más cerca de lo que piensas de la parroquia Santa María de la Encina llama la atención sobre el hecho de que muy cerca de nosotros se están dando desigualdades muy importantes que no siempre vemos. ¡Gracias! 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 En el clipmetraje Diferencia, Derecho, No Privilegio del IES Astillero, se destaca que la pandemia está provocando fuertes retrocesos en numerosos derechos fundamentales. ¡Gracias! 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 Para finalizar este bloque, el vídeo Dos Realidades del IES Marqués de Santillana resalta que las desigualdades en el ámbito sanitario dan lugar a realidades sociales muy diferentes. El segundo bloque está formado por clipmetrajes del Colegio San Agustín de Santander, del Colegio Sagrado Corazón de Santoña y del IES Cantabria de Santander. Estas son sus experiencias de participación en este festival. Los alumnos del Instituto IES Cantabria queremos agradecer un año más la posibilidad de haber participado en este proyecto en el que lo que más nos ha gustado a cada uno ha sido Hacer un vídeo que ayude a crear una conciencia social. Transmitir un mensaje positivo a través de la radio del Instituto. Aprender a editar un vídeo para ayudar a las personas. Poder hablar sobre la importancia que tiene la sanidad en el mundo. Concienciamos a las personas sobre la situación mundial actual. Poder reivindicar la desigualdad sanitaria en otros países. Disfrutar el empenio con mis compañeros y poder colaborar con este proyecto. Poder participar en este proyecto siendo creativo. Hacer un vídeo con un mensaje social. Trabajar con mis compañeros teniendo la oportunidad de conocerles mejor. Poder compartir los problemas del mundo de una forma creativa. Trabajar en el equipo para esta fundación tan conocida. El poder participar en este evento y trabajar en equipo. El poder representar el Instituto sobre el tema de la desigualdad sanitaria. En los vídeos de este bloque se llama la atención sobre el hecho de que las desigualdades en el derecho a la salud tienen su origen mayoritariamente en causas aleatorias y muy injustas. Como el lugar o el país de nacimiento y el nivel de desarrollo económico. Estos vídeos son suerte hasta para nacer del Colegio San Agustín, la ruleta de la salud del Colegio Sagrado Corazón y la puerta de la sanidad del IES Cantabria. El lugar de nacimiento de una persona determina muchas cosas y una de ellas es la accesibilidad a la sanidad. Depende de si el país es rico o pobre. Se produce una relación que usa efecto de doble dirección. La pobreza genera mala salud y la mala salud contribuye a perpetuar la pobreza. La pobreza es el mayor obstáculo para la salud y estos datos así lo demuestran. En países como Etiopía hay un médico porque da 56.000 habitantes. En los países desarrollados la esperanza de vida es superior a 80 años, mientras en los países pobres apenas llega a los 50. Mil millones de personas en el mundo sufren desnutrición. Aún así es innegable que en los últimos años ha mejorado la situación global de la salud. Bienvenidos a nuestro gran juego, la ruleta de la salud. Vamos a ver quién tiene la suerte de recibir asistente sanitaria y los servicios sociales necesarios. ¡Que empiece el juego! ¡Jo! ¡Lo tengo! ¡Ole, me está para mí y agua potable! ¡Lo sentimos! No tengo médicos ni enfermeras. ¡Vuelvo otro día! Tengo un buen trabajo y un buen sueldo. Puedo pagar mis gastos sanitarios. ¡Qué suerte! ¡Oh, vivo demasiado lejos de un centro sanitario! ¡Qué pena! Mi nevino está llena de alimentos saludables. ¡Que aproveche! No tengo dinero para pagar mis gastos. ¡No podemos ayudarte! ¡La salud no es un juego, es un derecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos vídeos se utilizan modelos muy sencillos y muy útiles para ilustrar cómo se debe actuar para eliminar las desigualdades sanitarias y cómo usar racionalmente los servicios sanitarios. Estos son la desigualdad y el agua del IES Cantabria y una conexión que pende de un hilo de la parroquia Santa María de Puente Arce. Esta canción se llama Just a Joke. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿se me escucha bien? Nuestra conexión goza de buena salud. Bueno, la de todos no. Yo no tengo ni FIBA ni ADSL. Yo sí, pero es que estoy mirando YouTube e Instagram a la vez. He saturado el sistema. Me acaba de salir un mensaje del antivirus. No he tenido cuidado al descargarme un fichero. Estoy infectado. Pero yo sigo conectado. Quiero investigar y estudiar para tener los últimos antivirus. Y para que estos días tanto la salud como la tecnología llegue a todos. Sigue un estado de vida saludable. Come sano y hace ejercicio. Utiliza los recursos sanitarios con responsabilidad. Y a todos los profesionales que se han jugado la vida por nosotros. Gracias. 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 A continuación vamos a dar a conocer los clipmetrajes ganadores de la final autonómica de Cantabria. Pero antes queremos agradecer a los miembros del jurado externo autonómico. Este jurado está formado por don Jaime Putzpey, don Saturnino Marcos Marcos y don José María Díaz y Pérez de la Lastra. Coordinados por nuestra compañera doña María Ángeles Jorrín. Gracias por su apoyo, por su generosidad y su profesionalidad. Estamos seguros de que no lo han tenido nada fácil a la hora de votar. En la categoría de enseñanza secundaria los clipmetrajes premiados son... El tercer premio es para el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Santander. ¡Enhorabuena! ¡Somos de la clase de desespero de a estos tres! ¡Y el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Santander y tenemos algo que contar! ¿Sabías que al día mueren 16.000 niños antes de cumplir los cinco años? ¿Sabías que en los países subdesarrollados muere una de cada 16 mujeres en el parto? ¿Sabías que la diferencia de esperanza de vida de un país desarrollado y subdesarrollado es de 34 años? Nosotros no nos lo podíamos ni imaginar hasta hace dos meses. En diciembre nos propusieron hacer un vídeo sobre la desigualdad sanitaria y aceptamos. Llevamos desde entonces pensando el mensaje que le queríamos mandar al mundo. Todos unidos podemos evitar todas estas pérdidas, todo este sufrimiento, toda esta injusticia. Todos unidos podemos ganar la partida. Todos participamos en este juego. ¡Y solo unidos podremos crecer a la desigualdad! En su vídeo Jaque Mate a las desigualdades nos recuerdan que al nacer nuestra vida queda marcada por el lugar en el que despertamos. La suerte determina nuestro futuro, pero como en el ajedrez, un solo movimiento puede cambiarlo todo. Desde que nacemos, iniciamos nuestra partida en un largo juego. Un juego lleno de momentos buenos, malos y sobre todo de desigualdad. La sanidad es uno de los ámbitos que más toca. Y en el tablero de juego, cada pequeño movimiento puede significar un gran paso en la lucha contra la desigualdad. No podemos cambiar la suerte, pero sí podemos cambiar nuestras jugadas. Los pequeños actos cotidianos de solidaridad, empatía, ayudan constantemente a avanzar a que un día todos unidos podamos ganar esta partida. Tan solo así, podremos reescribir el final de esta historia. Aunque veamos lejos la victoria, debemos apoyarnos entre peones, para que cada caída sea un nuevo comienzo, sin que ninguna pieza, por reina que sea, pueda suponer un obstáculo para nosotros. Así que levántate, sal ahí fuera, cambia tu modo de jugar y mueve tus fichas para hacerle un jaque mate a la desigualdad. El segundo premio es para el IES Villajunco de Santander. ¡Enhorabuena! En este vídeo hemos querido representar las unidades como estupes y hemos comparado las unidades de los países desarrollados con los subdesarrollados. En el momento en que un desarrollado tiene la prioridad, tenía la sanidad, tenía negociar y podía conseguir la sanidad, pero en cambio los subdesarrollados no tenían sanidad. Gracias a este proyecto nos hemos dado cuenta de cómo su sanidad era siempre el espacio del mundo. Ha sido una experiencia muy nutritiva, ya que hemos aumentado nuestra cohesión como grupo, aunque hemos tenido que grabarlo en las condiciones excepcionales debido a la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente. En su vídeo, quedarte sin batería no es una opción, se compara la carga de una batería con la sanidad disponible. ¡Gracias! 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 Y finalmente, el ganador en la categoría de secundaria, Premium Banco Santanderes, el Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús de Ceceñas. ¡Enhorabuena! En su vídeo, Foldice, nos muestran que en la gran carrera de obstáculos solo llegarán a la meta aquellos que cuenten con los mejores medios y recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! Brazos luchando bajo un sol estallan mil batallas El suelo sirve de colchón Sus lágrimas de sed Para beber Hoy en televisión Descubrí Que hay un héroe cerca de ti Que sus manos valientes dan calor Más allá del sol Ábrela Abre ya la ventana Y sal Son las 8 y el mundo pide más Pide mucho más Con el viento Me dejé llevar Es real Y muy cerca Enhorabuena a todos los ganadores En cuanto sea posible Una representación de manos unidas Pasará por los centros educativos Que han participado En esta decimosegunda edición Del Festival de Clipmetrajes Para hacer entrega De los diplomas de participación Y en su caso De los diplomas y premios correspondientes Nos es grato Nos es grato anunciar Que todos los clipmetrajes de primaria Serán valorados por el jurado nacional Que elegirá 10 finalistas Que pasarán a competir En la gran final nacional en Madrid De la que saldrá el ganador de primaria De esta edición del festival Y que el clipmetraje ganador de secundaria Competirá con los ganadores de otras autonomías Para formar parte de los 10 clipmetrajes finalistas En la gran final nacional en Madrid Entre los que se elegirá El ganador de secundaria De esta edición del festival Los 10 vídeos finalistas De cada categoría Se publicarán en la página web De Manos Unidas El 27 de abril Suerte en ambas categorías Finalmente Nuestra felicitación A todos los que habéis participado Aportando vuestro esfuerzo Y vuestra creatividad Habéis hecho un gran trabajo Es necesario que cada vez sean más Las personas que combatan El virus de la desigualdad En nuestro planeta Y en la vida de los más empobrecidos Os invitamos a unir vuestras manos A las nuestras Muchas gracias